Con un saludo sincero Año del noventa y dos Lo tengo muy bien presente Se fue para California En busca de los billetes Su madre se lo desea Hijo de mi corazón Aquí me dejas llorando Sin tenerme compasión Año del noventa y dos Lo tengo muy bien presente Se puso a trabajar dolor Para ayudar a su gente Hay mucha gente envidiosa Que ya lo quieren ver muerto Será por lo que ha tenido Pues es hombre de respeto Vámonos oiga Y ahí le hago un bonito saludo A toda mi raza Del rancho de Coameo Grande Municipio de Cotija, Michoacán oiga Con el correr de los años A su ranchito volvió Era la fiesta de enero Cuando en Jarepo chocó Diosito tú que me escuchas Te encargo mucho a mis padres Echales tu bendición Por donde quiera que andes Ya terminé de cantarles El corrido de mi amigo Sergio Zarate es un hombre No es mentira lo que veo No es mentira lo que veo Te непorable